Los que premian, los que anuncian. Este señor se llama Víctor Hugo Morales, uruguayo. Y si bien no se sabe cómo es con la pelota en los pies, es un maestro en el mundo del fútbol. Grandioso como relator, es un poeta de este deporte. Su obra de arte, el relato del gol de Maradona ante los ingleses. Exaltado a más no poder, luego de gritar Dios Santo y exclamar Viva el fútbol, dijo Perdónenme, pero esto es para llorar. La calificó como una jugada memorable, como una corrida de todos los tiempos. Y para cerrar este poema pelotero, nacido ahí en vivo y en directo, le pregunta Maradona, dudando su procedencia argentina e incluso si venía de algún lugar conocido, y le dice, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste, Volantino? De verso privilegiado, Víctor Hugo Morales, el anfitrión de la fiesta, explicó en su estilo las razones por las cuales Marcelo Salas, el matador, merece este año ser el rey de América. El hombre es cosa seria y tiene que ver con los goles, con las definiciones importantes, pero también con el fútbol del equipo, con el espíritu de sacrificio, con la colaboración y con ciertos detalles plenamente artísticos. 1997 ha visto coronarse a un jugador con mayúsculas. Y la simpatía procede de que esta será la primera ocasión en que viene de Chile el mejor jugador de América. Chile que ahora no sabe qué hacer con tantos ídolos, no sabe cómo acomodarlos, esperó, estuvo en salas de espera, aguardando ídolos durante mucho tiempo, y ahora le vienen el chino Ríos en el tenis, y estos dos fenómenos delanteros que por su cuenta y orden parece que son capaces de andar peleando el campeonato del mundo con lo que venga. Le dicen el matador y realmente lo es. Los arqueros lo saben. Es muy humilde, muy ubicado, y eso cae, ustedes saben, muy pero muy bien, porque el hombre ya lo tiene absolutamente todo. Sin que tuviera idea y dando un golpe a la emoción le mostraron un video al matador con sus padres, que lo terminó quebrando, y cómo no. Yo también quiero darte un mensaje hoy día, Marcelo, de felicitar antes que nada por este tremendo premio que estás recibiendo y esta alegría inmensa que nos estás dando a nosotros. Desde aquí te deseo todo lo mejor, tú lo sabes, y que seas feliz en este momento, así como lo estoy sintiendo yo desde acá. Te mando un abrazo grande, y te quiero y te queremos todos. Mucha felicidad, hijo mío. Sigue para adelante. Oye, y que el premio lo comparta con todos sus compañeros, que siempre lo han apoyado, y a la vez con su esposa que lo está acompañando ahora, y que, bueno, este, yo creo que es un premio que todo acá, todo chileno de corazón lo va a sentir tal como lo siento yo, y igual un saludo muy grande a la Carola, su esposa, que lo ha acompañado en todas partes, y que siga siendo grande, y que Dios lo siga acompañando. Bueno, buenas noches. Un poco difícil, todavía, realmente muy emocionado, no esperaba esta sorpresa. Aunque Elías Figueroa fue tres veces el mejor jugador de América, esta premiación, que como gala y convocatoria no tiene para el gol, organizada por el diario El País de Uruguay, por décimo segunda vez, por primera vez tiene un chileno como el señor de la fiesta. ¡Gol! ¡Marcelito, sí! ¡Marcelito! ¡Sala! ¡Marcelo Salas ha 23 años y alto 1 metro y 73, pesa 71 kilogramos, es nato a Temuco, una ciudad que se encuentra a 700 kilómetros a sud de Santiago, la capitale del Cile. ¡Marcelo Salas ha crecido en el quartiere Rosta Piales, en el Evene a Sangue Indio, en la foto, ¡Lui da bambino con la maglia del Santos Fuchable Club, piccola sociedad de Temuco! ¡Marcelo Salas! ¡Lo chiaman El Matador! ¡Pero que festeja el suyo gol como un torero en el arena! ¡Una gestualidad diventada rito en Chile y en Argentina! ¡Eccolo Marcelo Salas, l'acquisto da 76 miliardi della Lazio, que en la suya historia, mai aveva speso così tanti soldi per un giocatore. ¡Entriamos en el suyo mundo, ¡ripercorriamos la ascesa de este gato! ¡La historia, ¡le curiosidad, ¡le immagini más belle, más emocionantes, ¡i gol, ¡i golpi más geniales! ¡Dale origini al presente, en attesa de verlo en la próxima estate con la maglia de la Lazio! ¡Marcelo El Matador! ¡L'attaccante que regala emozioni! ¡What a way to finish up the night! Juan Carreño, the substitute, heading it back and a simple finish from Matador Salas. He's in double figures now for the World Cup qualifying campaign. And the Chileans are in the driving seat, actually particularly dangerous. This break, led by substitute, Claudio Nunez, culminated with a superb header by Marcelo to the star of the show, Salas. A superb hat-trick taking his qualifying haul to sixth. Salas, close control, still Salas, and Salas score! Trying to turn on a sixpence, he did that beautifully, then it was a question of beating first Alvaro and then the Roigelle. Sotio, playing it right back tonight, Hive made a mess of that, Ancelos! Kept it way over the head of Hugo Tuberquia. Tremendous left foot effort. Tuberquia unable to get there. Marcelo Vega. It's a good ball. Out of a stick by Rengosso. Salas coming. Right Rengosso. It's controlled right down inside the box. Salas. The block. Salas. It's getting out to the right. And it's got it. And it's got it down for the goal. Got that for the end of the box. Salas. A good pass. Montenegro. Montenegro. Three down. Hoy cuando todo es mercado, el deporte y el fútbol en particular se ha constituido en uno de los buenos negocios. Y en Europa la sola mención de que el matador participará en las ligas motiva la comercialización de souvenirs de este jugador. Una productora realizó de esta manera un video con los goles de Salas. Aquí está, en un breve resumen del compacto de 20 minutos que se vende en Italia sobre el jugador chileno. Marcelo Salas, también nuestro embajador. Salas. Tiene para Marcelo Salas, señoras y señores. Salas y River campeón. Salas y River campeón. Salas y River campeón. Salas y River campeón. River campeón. River campeón. River campeón. ¡Gol! ¡Marcelito sí! ¡Marcelito Salas! ¡Marcelito! 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 ¡Marcelito!